Música Seguro que saben, Doña Juana Lupe Espinosa Cruz hace una riquísima rosquilla. Acá en Somoto, Doña Lupe, a como la conoce toda la gente, lleva 29 años en este negocio. Además de darnos la receta, nos contaba que esta rosquilla ha viajado a diferentes partes del mundo. Música Con 54 años de edad, esta humilde señora es una de las rosquilleras más famosas de Somoto. Ella nos cuenta que desde niña aprendió el oficio que heredó de su madre. Esta mujer aún conserva sus tradiciones artesanales a través de construcciones de talleres donde fabrican las envidiables rosquillas somoteñas, que representan su identificación con el resto del país. Música Las rosquilleras se encuentran dispersas en distintos puntos de la ciudad de Somoto, provocando un ambiente agradable en la localidad. Música Pero, ¿cómo hacer rosquillas somoteñas? Música El proceso, primero ponemos el maíz a cocer a un término medio. Después que está ya cocido a término medio, lo pasamos por el molino. Y lo mezclamos con la cuajada cocida, que para ustedes es conocida como quesillo, para nosotros los norteños es cuajada cocida. Después le agregamos mantequilla de costal y es vuelta a repasar en el molino, otro proceso que lleva. Luego de eso la ponemos en el banco y ya la ponemos a enfriar y luego la ponemos a torcer. Música Ahora ya ha terminado el proceso, doña Lupita, ahora me tocará a mí ir a vender las rosquillas somoteñas. Claro que sí, yo le entrego la pana. No me entrega nada de rosquillas porque están exquisitas, crujientes y va a ver que le va a ir muy bien. Yo le prometo que todas se van a vender. Bueno, bueno, bueno. Me voy a lanzar a las calles a vender y vamos a ver cuánto vendemos. Síganme. Síganme, vamos a ver cómo me va en mi primeramente rosquillas. ¡Rosquillas! Hola, rosquillas, ¿cuánto llevan las rosquillas? A viste el cordón, la bolsita. ¿Cuánto vas a querer? El de doña Lupe. ¿Cuánto te da? 5 o 200. Le entregamos sus 5 bolsas de rosquillas. Ok, gracias, muy amable por su cómplera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si usted quiere algún pedido a doña Lupe, la puede hallar en la esquina opuesta del sindicato de choferes de Somoto. Les invito a conocer Somoto, ubicado en el departamento de Madrid, donde se ha convertido en un sitio turístico, porque continúa siendo el exponente más importante de las mejores rosquillas nicaragüenses. ¡Gracias! 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 Si preguntas por rosquillas, con un sabor sin igual, las encuentras en Soboto, capital de la amistad. De la pilquera y la sosa, mucho gente y sabrosa, preparamos en su bolsa, llions de la rupestinosa. De la piel y la sosa, muy rindiente y sabrosa Prepárame cinco bolsas, y donde la luz es filosa